El Carnaval de Puebla Somos el Carnaval de Puebla El Carnaval de Puebla representa a Dios a la Carne Inicia un domingo antes del miércoles de ceniza En el barrio de Xanenecla siendo el segundo barrio más antiguo de Puebla Había bailantes, había danzantes que bailaban en los huehues Los cuales pertenecían a otras cuadrillas Que era el Alto, que era Xonaca De ahí nosotros surgimos, nosotros decidimos porque venimos de abuelos, tatarabuelos Representamos a los huehues en la época de la conquista La época de la conquista se trataba en la cual la clase media y la clase alta La clase alta, pues obvio, los rasgos físicos Españoles, franceses, ojos verdes Claro, con su mayor elegancia Nosotros, era la mufa de la clase baja Hacia los grandes que eran en ese entonces de la época colonial Es una burla ellos Nosotros traemos, para nosotros el portar el negro es la máxima elegancia Música 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 Música